Buenas tardes, estamos acá con Don Freddy González, el gerente de la marca de Pizza Hut para Panamá. Hoy día acabamos de terminar un taller de todo el día, en la parte de la mañana, bajando temas de la nueva cultura organizacional para Pizza Hut. Y en la tarde tuvimos un taller experiencial, un taller de cuerdas, con todo el equipo de todos los restaurantes. Así que nada más le queríamos preguntar a Don Freddy, pues su apreciación, sus comentarios, cómo le pareció la actividad, qué expectativas hay con el equipo. Muy excelente, todas las actividades, todas las actividades tuvieron match con todo lo que se bajó hoy en la mañana. Y la gente se divirtió, hizo amigos y dieron lo mejor de sí, que son parte de los que son los pilares de nuestra cultura que acabamos de lanzar el día de hoy. Y de verdad, lo bueno de todo es que todo hizo match, todo concordó, en tiempo estuvimos bien, la gente se divertió y ahorita mismo todos están, como quien dice, llenos de energía. Y ha recargado de energía para darle con toda la competencia. Así que le deseamos lo mejor a este tremendo equipo, a este tremendo líder. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, Freddy. Gracias. Hasta luego.